Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Anecdotario donde vamos a estar aquí y también en donde me entregaron esto. Ya lo vieron. Aquí está la colección de botones. Y vamos a estar saltando de un lugar a otro para platicarles cómo regresó uno de estos botones a mis manos. Y darles también un poquito de información para que ustedes sepan qué se necesita para obtener esto. Pero vamos directo a la parte buena. Regresó a casa uno de estos bebés. Chequen ustedes. Muchachos, interrumpimos esta grabación para recibir a mi compadre. Repíteme tu nombre. Guillermo. Guillermo. Corría el año del 2011, 2012, cuando todos los que estábamos asociados a la cuenta del Whatever Tomorrow, pues empezamos a crecer, ¿no? No, nada más va a haber un cuarto. ¿Qué? ¡Wow! ¡Vamos a compartir cuarto! Pero nada más hay dos camas. ¡Wow! ¡Van a compartir camas! Y empezamos a llegar cada vez más alto y más alto y más alto. Y de repente, en ese momento comenzaban a llegar los botones de premio de YouTube. Y resulta que nosotros no nos enterábamos que llegaban esos premios, esos reconocimientos, esas placas. Hasta que un día ya nos independizamos y ya nos dimos cuenta que existían, ¿no? El punto es que sí llegaban, nada más que nunca nos llegaron a las manos. El del millón de Whatever Tomorrow, el de los cien mil de Whatever Tomorrow, el de los cien mil de La Lata, etc. Y entonces, ya después cuando recobro el control de los canales, pues ya me llegó el de Combo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video especial por el estreno de Proyecto Power. Pelucho en el estuche. ¡Se lo vieron! ¡Consuelo Duvano! ¡Hola, amigo! El escorpión y demás. ¡Qué tranza súbdito! Los saluda su dios al escorpión dorado. Hoy tenemos un video de edición especial en el cual me voy a desahogar. Pero entre los que nunca tuve fue de mi primer canal que fue La Lata. ¡Acción! Para todos los que les gusta el mundo del cine, por fin ha llegado el vlog que no estabas esperando, pero que de todos modos te presentamos. Este es un videoblog de cine donde encontrarás datos curiosos, recomendaciones, nuevos trailers y las noticias del séptimo arte. Aquí no hay especialistas que alaben o destruyan una película dependiendo de su propio humor. Aquí somos espectadores profesionales que de cuate a cuate te damos una recomendación y te diremos qué es lo que puedes esperar sobre la película que se estrena este fin de semana. Fue la primera vez que uno de mis canales llegó a 100 mil suscriptores. Y de repente recibo un mail del buen Guillermo. Ya no cronológicamente. Ahora platícanos en qué momento pasó lo que pasó. Hace como tres meses voy a visitar a mis padres que viven en Contreras, allá por San Bernabé. Y fuimos al tianguis y hay un puesto donde venden puestácaras, que venden de todo, ¿no? Y en eso me dice mi papá, mira un botón de YouTube. Y lo veo y me encuentro con este regalito que le tenemos a Alex. ¡No mames! ¿Qué es? Y le digo, a ver mi jefe, ¿cuánto? Por el botón de YouTube me dice 300 baros. Yo dije, no mames, es falso, obviamente es falso eso. Entonces entro al canal de Alex para checarlo de sus botones y verlo. Y veo que le hace falta este, dije, no, si es real. Y pues que lo compro para atrérselo. En un mercado de pulgas encontró el de 100 mil suscriptores de la lata. ¡Epa! ¡Preciades! Imagínate todo lo que pasó, es como un Forrest Gump, güey. Seguramente vivió con unos padres adoptivos, estuvo en drogas, viajó con una banda de rock. ¿Es el botón de plata de la lata? Sí, se lo encontró en un mercado de pulgas, por 300 pesos. ¡No mames! Y todavía voy pedo, o sea, pon tú que te lo encuentres. Pues no lo compras, ¿no? Lo secuestran. Este compadre, lo compras. Ok, lo compras y después te dice, ¿cuánto, cuánto pendejo? No mames, claro. ¿Sabes cuánto me pidió? Un millón de banos. Hasta ahorita no me pidió nada, no sé si tenga otra idea. Pero no, me lo dijo, güey, si es este el tuyo, tengo tu botón. Yo traigo escéptico. Tengo tu botón. ¿Cuál? El de la lata. A ver, mándame foto, que salgas tú así. Porque más de los viejos son de los viejos. Sí, el que tú salgas así y se toma foto y ya te creía. Te mandé así. Te mandé un emoji. Mándame uno que salgas así. Y sí, cabrón. Y sin camisa, me dijo. Esa fue la segunda foto. Alex, te encargo las 25 y soles. Muchas gracias, cabrón. Qué chido, güey. Aguase porque me dio y yo estoy nervioso. O sea, que ese botón vivió el caos. Sí, vivió el caos total. Oye, pero ¿cómo habrías llegado a un puesto de prendas? Y de pura casualidad no le preguntaste a él, ¿dónde lo había tenido? No, la verdad es que no. ¿Cuántos años estaba perdido? Yo creo que debió haber llegado en el 2011. Nueve años. Ya va para bien. En ese año, abrí que parió. Sí, por ahí. 2012 se pone. Máximo. Y ya como que se está descuadrando y así. Y ahí es el plan macabro para comprar. De hecho, ¿sabes qué? Se me hace que le abrieron algo porque mira, voltea. Esto debería ir acá, ¿no? Es el con el que se cuelga. Ah, sí, man. Está como al revés. Yo iluso. Dije, te lo cambio por boletos del cine. Tú dime cuándo quieres ir. Sí. Y que saco una pandemia para no pagarle. Dice, todo 2020, cabrón. Lo que no saben es que lo había mandado a contagiarle de COVID. Tiene un chip, cabrón. Y me lo va a llevar a mi casa. A ver, sí. Ok, vamos a darle un poquito más de contexto y también un poco de la comparativa. De entrada, lo que les estábamos platicando. Aquí lo pueden ver. Este es el de 100 mil suscriptores de Combo. Este está intacto. Este siempre ha estado en mis manos. Y chequen ustedes cómo es en la parte de atrás, ¿no? Ahí está. Y este es el que recuperamos, el de la lata. Y chequen. Así están derechos. Y si los volteamos, o sea, está rearmado. Lo armaron mal. Pusieron la parte donde se cuelga en la parte de abajo. Debería estar acá en la parte de arriba. Y todo esto, porque seguramente antes de que lo volvieran a vender, antes de que lo pusieran ahí a la venta en el mercadito, algún ocioso lo abrió. De hecho, aquí está como descuadrado el cristal con el marco. Alguno lo abrió como para ver si verdaderamente el botón de adentro es de plata. No es de plata, es de plástico. Entonces, pues qué bueno que es de plástico, porque por eso lo rearmaron otra vez. Y por eso llegó a mis manos y no lo hubieran fundido o alguna madre así. Estos botones, aquí sí están marcados 24 kilates. Los grandotes, los primeros que entregaban de un millón. Después entregaron estos. Ahí ya no está marcado ningún quilate. Y ahora entregan unos todavía más pinches. Todo esto como parte así de sencillo de la devaluación de los botones. Antes era mucho más difícil obtener un millón de suscriptores. Después fue un poquito más fácil y entonces ya se convirtió en eso. Y después fue todavía más fácil y se convirtió en esto. Como parte de estos mails que me mandé con Guillermo, A uno de los que le compartí esto antes de conocer a Guillermo fue a mi hermano. Le dijo, oye, mira güey, que tiene mi botón. Me dijo mi hermano, güey, pregúntale si no tiene el mío también. Y ahí están las capturas del mail preguntándole. Así que hago un llamado a todo el planeta entero. Si hacen la cuenta, ahí están cuatro y aquí están tres. O sea, para los míos solamente falta uno. Falta el botón de 100 mil suscriptores del escorpión dorado. Del primer canal del escorpión dorado. Ese tampoco lo tengo. Al güey que le llegaban las cosas, se las quedaba. No nos avisaba. Y quién sabe dónde demonios quedó. Entonces, si alguien, por favor, que me está viendo del otro lado de la pantalla, encuentra este botón de 100 mil suscriptores del escorpión dorado, se lo va a agradecer muchísimo. Y ya si pueden, pues también encuentren el millón de Whatever Tomorrow. Imagínate, ese sí va a de valer una lana, güey. No creo que serían gandallas ustedes para estarlo reveniendo así culero. Les conviene como el caso de Guillermo, que ya me quedé eternamente agradecido con él. No, güey, no me cobró nada, cabrón. No me cobró nada. Y obviamente, pues yo encontraré la forma de retribuírselo de alguna u otra manera. Pero bueno, ahí está. Tendremos que reorganizar estos cuadros para colgarlos también aquí como parte de nuestros buenos recuerdos. Ahí está la anécdotaria, muchachos. Está loquísimo. Todo lo que habrá pasado. ¿Tú qué crees? ¿Cuál será la historia de la lata? ¿Habrá estado colgado en la pared de alguien más? ¿Le habrán partido su madre a una persona y por eso del madrazo quedó descuadrado? No sabemos. Pero si se encuentran en esos botones, estaría bueno que mandaran el correo. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y compartan este video. Además, díganme qué otro anecdotario les gustaría ver en este canal. Pásenlo chido y nos vemos en el cine. Bye. Bye. Chau, chau.